El ganado a donde usted va, ve los agostaderos prácticamente devastados, hay puras piedras prácticamente, en la generalidad no le digo que al 100%, pero en la generalidad estamos en muy malas condiciones, ya vamos a empezar tristemente con tener que establecer el llevar suplemento alimenticio, ya empezamos desde luego, estuve recorriendo prácticamente todo el estado y a donde quiera que va, la condición es igual, los ganaderos le están pidiendo ya el auxilio en ese sentido, va a haber, ya hay ahorita, alimento subsidiado al cual estamos ya haciendo llegarle a la gente.